En este vídeo vamos a estar hablando sobre BinEx, uno de los exchanges más grandes e importantes a nivel mundial En este vídeo guía te voy a explicar qué es y cómo funciona desde lo más básico, desde cómo puedes registrarte y cómo puedes utilizar varios de sus servicios Entre ellos en los que puedes hacer futuros, copy trading y varias otras cosas que vamos a ver en este vídeo Además quédate porque te voy a enseñar cómo puedes llegar a ganar varias bonificaciones e incluso cómo puedes ganar 25 USDT para hacer futuros con solo registrarte Bien pues lo primero que vamos a hacer es registrarnos acá en BinEx, si tú no tienes cuenta en BinEx te voy a dejar lo que es el enlace de registro en la descripción Es mi enlace de referido pero con él si te registras vas a obtener 25 USDT en un bono para poder hacer futuros y también copy trading Todo esto te lo voy a enseñar más adelante, pues bien para registrarnos es muy simple, primero como dije tenemos que ir hasta BinEx Y una vez estemos acá lo que vamos a hacer es venir al área de registrarse, bien como ven ya estamos acá en lo que es el área de registro Pero acá tienen dos opciones, email y teléfono móvil, ustedes pueden elegir cualquiera de las dos opciones para poder crear su cuenta En este caso por ejemplo con email es tan sencillo como que acá coloquen su correo electrónico y luego de eso simplemente acá colocan una contraseña Luego de eso van a marcar esta casillita de acá de he leído y acepto los términos, clic en registrar Y es muy probable que les envíen un correo electrónico a lo que es su email, un mensaje, un código de verificación Así que estén pendientes al correo por si les llega y simplemente confirman que andré haciendo la cuenta Bien, ahora les voy a enseñar rápidamente como ustedes pueden obtener varias recompensas por ser usuario nuevo Para ello vienen a estar acá de recompensas para nuevos usuarios Y acá van a encontrar un montón de tareas que si ustedes completan van a obtener diferentes premios en bonos que vamos a poder utilizar para hacer futuros Como dije vienen hasta acá y acá abajo pueden encontrar estos distintos bonos con lo que vendría siendo también por supuesto los requisitos Por ejemplo podemos ver que podemos ganar un bono de 2 USDT que admite apalancamiento por 5 por depositar más de 200 USDT Y así con los demás además de que hay otros bonos como estos de acá que son por alcanzar un volumen acumulado en USDT pero en futuros Como este de acá que como pueden ver ya yo lo hice que es un bono de 10 USDT que admite por 5 Y por acumular un volumen de 10.000 USDT nos dan este bono Como les dije hace un momento ustedes por crearse una cuenta con mi enlace les van a dar 25 USDT Y para ustedes poder clamear ese bono es bastante sencillo Para ellos simplemente se vienen a esta área de acá vienen a mis cupones Y justamente acá así como a mi me aparece esto a ustedes les va a aparecer un cupón de 25 USDT Así que simplemente van a dar clic en el botoncito de acá que diga usar Y una vez hecho eso van a poder utilizar su bono en el área acá de contratos y futuros estándar Lo que vendría siendo este bono ya que es para futuros Ahora les voy a mostrar como ustedes pueden depositar y retirar criptomonedas desde acá desde Binjax Además de como pueden comprar criptomonedas como pueden comprar por ejemplo USDT con lo que vendría siendo sus tarjetas de crédito Primero vamos a ver como depositar y para ello es bastante simple Una vez que estén en su cuenta van a venir al área de depositar Cuando les aparezca esta área de acá es tan sencillo como seleccionar la criptomoneda que quieren depositar Y la red por la cual van a hacerlo Yo siempre recomiendo que sea la red TRS20 de Tron ya que hay muy pocas comisiones solamente un dólar Y como pueden ver pues acá una vez que ustedes seleccionan su red y su criptomoneda Acá les da lo que vendría siendo la dirección a la cual ustedes van a tener que depositar los USDT Lo mínimo que pueden depositar como dice acá es un USDT Así de sencillo pueden depositar no hay mayor lío Y para retirar vienen a esta área de acá al ladito que dice retirar Y acá nuevamente pues simplemente van a seleccionar la criptomoneda Luego la red por la cual van a retirar en este caso por ejemplo nuevamente la de Tron Que como ven tiene una comisión de solo un USDT Y pues acá colocarían la dirección en la cual van a retirar su dinero Y el monto que como pueden ver lo mínimo es 8 dólares Luego de eso van a dar clic en retirar y bueno ya el pago va a comenzar a procesarse Ahora si ustedes lo que quieren es comprar criptomonedas No depositarlas de un exchange o de una wallet a otra Sino que simplemente quieren depositar dinero acá comprando Para ello es bastante simple también Si venimos al área de comprar cripto dando clic acá Y una vez que estén acá simplemente van a seleccionar acá en comprar Y van a seleccionar la moneda fiat con la cual van a hacer sus compras Por ejemplo USD, dólar Y acá van a dar clic en la criptomoneda que quieren comprar Por ejemplo USDT Así que acá van a colocar la cantidad de USDT que van a querer comprar Y luego de eso van a dar clic en comprar Y se les va a comenzar a procesar la orden En donde van a tener que obviamente rellenar los datos que le piden Como puede ser número de tarjetas Así que esta es una opción bastante sencilla En la cual ustedes pueden comprar criptomonedas Sin tener que depositar criptomonedas de un área a otro Bien ahora les quiero mostrar como ustedes pueden hacer futuros acá Como pueden hacer trading de futuros y trading spot Que es bastante sencillo Para ello una vez que estén acá en su cuenta de Binjex Van a venir al área de contratos y van a encontrar dos opciones Futuros perpetuos que es para hacer trading de futuros en traders más experimentados Y futuros estándar que es el que la mayoría utiliza Que es mucho más fácil de comprender Una vez que estén acá en el área de contratos y futuros estándar Van a encontrar las opciones con las cuales van a poder abrir sus operaciones Acá pueden seleccionar las criptomonedas en las cuales ustedes quieran abrir sus contratos Y una vez que seleccionen pues acá van a encontrar la opción tanto de abrir un loan como abrir un short Así que si van a abrir una operación pues acá lo pueden hacer Pueden utilizar también el área de activar para que puedan colocar sus órdenes de límite Ahora si lo que queremos es simplemente comprar criptomonedas Comprar criptomonedas para holdearla Vamos a tener que venir al área de spot Y nuevamente acá en spot y vamos a encontrar un menú parecido al anterior En donde vamos a poder buscar las criptomonedas que nos interese comprar Por ejemplo Bitcoin Y una vez que seleccionemos la criptomoneda Acá podemos encontrar la opción de compra y venta Para poder nosotros comprar la cantidad de las criptomonedas seleccionadas Que nosotros queramos por supuesto teniendo el saldo Así que si por ejemplo quisiéramos comprar 10 dólares en Bitcoin Acá simplemente colocaríamos la cantidad Daríamos en comprar BTC Y ya nuestra orden de compra de spot se estaría ejecutando Para ir cerrando te voy a mostrar fácilmente que es el copy trading de BinEx Que sé que es una de las cosas que más llama la atención de esta plataforma Así que vamos a ver rápidamente que es el copy trading Y de qué manera puedes utilizarlo acá en BinEx Para usar el copy trading en BinEx Simplemente tienes que venir a tu cuenta Y luego acá en lo que es copy trading Vienes a copy trading nuevamente Y te vas a encontrar con esto de acá Donde te vas a encontrar un montón de traders A los cuales tú puedes seguir Para el que no sepa qué es el copy trading Es básicamente un servicio En el cual tú vas a estar copiando las operaciones de diferentes traders Lo que tú vas a hacer es colocar un importe de dinero Una inversión que tú quieras hacer en un trader Y lo que va a ocurrir es que tú vas a estar siguiendo las señales de trading Que este trader abra Por lo cual entendemos que si esta persona tiene ganancias Nosotros tenemos ganancias sin hacer absolutamente nada Pero también que si esta persona pierde Nosotros estaremos perdiendo Es por eso tan importante elegir buenos traders Regresando al tema Una vez que estemos acá Vamos a encontrar como ya dije Este montón de traders Y nosotros vamos a buscar un trader Que cumpla con tres requisitos básicos Lo primero es que tenga un buen ROI En los últimos 30 días Lo segundo es que tenga una buena cantidad de copiadores Y lo tercero Que tenga un riesgo bastante bajo Ya que mientras más alto sea el riesgo Que aparezca acá reflejado Más alto es obviamente la posibilidad De que también perdamos y no solo ganemos Así que si por ejemplo a nosotros nos interesa un trader Simplemente le vamos a dar clic sobre su nombre Y se nos van a abrir estas estadísticas de acá Donde vamos a poder ver con más lujo de detalle El rendimiento de este trader Por ejemplo este trader de acá Podemos ver que de 580 operaciones que ha abierto 580 las ha ganado Y hasta el momento no ha perdido ninguna Lo cual lo convierte en un trader bastante bueno O al menos para nosotros fijarnos si cumple los requisitos Para adaptarlo a nuestra estrategia Si a nosotros nos interesa seguir a un trader Vamos a dar clic en copiar Y luego acá se nos va a desplegar este menú Donde nosotros vamos a colocar la cantidad de dinero Que le vamos a asignar a este trader Por ejemplo 10 UST Aunque hay traders que permiten que lo mínimo sea 2 Y yo recomiendo que sea así Y luego más acá abajo Podemos nosotros seleccionar lo que es el take profit Y stop loss Es decir los puntos en donde queremos tomar ganancias Y donde queremos salir en pérdidas Una vez seleccionado esto de acá Podemos aceptar esta casilla Y dar clic en copiar ahora Para que se comiencen a copiar las operaciones de este trader Como pueden ver esta es una explicación bastante escueta Sin mucho lujo de detalle Y es que ya tengo un video hablando exclusivamente Sobre este tema del copy trading de Bingex Además mostrando mis resultados propios Así que lo que te recomiendo Es que si te interesa más de este tema Te pases por este video que te dejo acá arriba Que ahí en ese video Te detallo paso a paso Cómo tienes que seleccionar buenos traders Acá para copiar Y así tener menos cantidad de pérdidas Y también te muestro mis resultados Así que bueno Creo que esto ha sido todo por el video de hoy Espero que te haya gustado un montón este video Si te ha gustado agradecería un montón Que te puedas suscribir al canal Y que des clic en el botón de suscribirse Y actives la campanita Para que no te pierdas las notificaciones De mis nuevos próximos videos Así que nada Espero que te haya gustado un montón Como siempre Mi nombre es Jeremy Y hasta un próximo video Bye bye